Gracias Leo, porque hemos bailado acá. Ah, y además nos trajeron de regalo un... No sé, una cosa de chocolate con dulce de leche. Que yo comí uno y comería 25. Pero, bueno, les recordamos el teléfono. 55771192 Y tenemos en línea, ya está en línea, Pablo Zambrini, que es un genio. Sí. Porque escribe, dirige. Y además es algo que me pareció fascinante, que no sé si es cierto o yo leí mal, es licenciado en teatro. Exactamente. Contame qué es ser licenciado en teatro, que me parece fascinante. Mi nombre es Carolina Martínez, Pablo. Hola Carolina, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, antes que nada quisiera yo un conito con dulce de leche también. Bueno, cuando vayamos a verte a ver la mami, te vamos a llevar conitos dulce de leche. Me encanta, me encanta. Licenciado en teatro, ¿vos sabés qué es? Es la carrera que se estudia en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Allá es licenciatura en teatro, y acá, que ahora es el una, es licenciado en actuación. Ah, claro, eso sí. Entonces, a diferencia de los de acá, nosotros tenemos quizás, por ejemplo, no sé, el doble o el triple de horas de historia, de semiótica, porque nos recibimos como para investigar al teatro, ¿se entiende? No, es fascinante. No, para actuar. Pero todo esto viene en realidad porque mi mamá no me dejaba venir a vivir a Buenos Aires. No. Yo quiero actuar, yo quiero ser actor. Entonces, como lo más cerquita que había de Santa Fe era Córdoba, y bueno, listo, hice esa carrera, esperando poder tener un poco más de edad, mayoría de edad, recibirme, y me vine a Buenos Aires a vivir de la actuación, que es lo que a mí me gusta, más que la investigación. O sea, que fue un trampolín. Fue un trampolín, exactamente. Mi vieja me dijo, anda a Santa Fe, yo vivo a 300 kilómetros, nací en realidad, ahora vivo en Buenos Aires, pero nací a 300 kilómetros de Santa Fe, en un pueblito que se llama Ceres. Ya el pueblito que le sigue al lado es Santiago del Estero. O sea, estamos al norte, norte, norte de la provincia de Santa Fe. Ah, sí. Y imagínate que yo le dije a mi mamá, che, quiero ir a estudiar actuación, teatro. ¿Qué? Teatro. Pero ya, hola, te saluda Andrea, ¿cómo estás? Hola, Andrea, bien, todo bien. ¿Ya hacías teatro en Ceres? Sí. O sea, ¿no fue algo que la sorprendió a ella? Se nace. No, no, la sorprendió, la sorprendió de que iba a vivir. Claro. ¿Entendé? Eso la sorprendió. Pero no, no, yo no solo hacía teatro, hay un liceo municipal en Ceres que enseñan muchísimas disciplinas, yo las hacía todas, yo iba a cerámica, iba a dibujo, iba a danza. Artista de alma. Iba piano, iba a teatro, o sea, sí, sí, era lo que a mí me gustaba hacer, qué sé yo. Y cuando empezamos la secundaria, que viste que hay que más o menos elegir, porque te tienes que ir del pueblo, no hay universidades en el pueblo, no teníamos que ir, entonces, bueno, ¿para dónde rumbeo? Y a mí la verdad que lo que me gustaba era eso, yo ni siquiera sabía si se estudiaba. Y me dice mi mamá, bueno, averigué en Santa Fe, en la capital, viste, averigüé, había una carrera que era medio como si fuera un promotor, un gestor, como lo que sería hoy capaz un productor teatral, que nada que ver, no es la rama que a mí me gusta, y le digo, déjame averiguar en Córdoba, porque Buenos Aires para mí era venir a la guerra, a vivir a la guerra. Acá estamos los guerreros esperándote. Acá estamos los guerreros, no, te juro, yo en esa época, imagínate, no tenía celular, siempre cuento lo mismo, no tenía celular, en mi casa nunca hubo una computadora, no teníamos internet, el único contacto que teníamos con la ciudad era el televisor. Claro. Entonces, ¿entendés? Todo el tiempo lo aprendíamos y explotaban bombas, acuchillaban gente, no sé, para mí era como, imagínate más para mi mamá, allá no vas, a Buenos Aires no vas, 17 años, imagínate, he salido de un pueblo. Ay, tan chiquito. Muy chiquito, así que bueno, me dejó ir a Córdoba, pero yo creo que fue un buen traspaso, porque hubiera sido medio fuerte encontrarse, ¿no? Como del ritmo, la dinámica que uno tiene del pueblo, pasar a Buenos Aires, hubiera sido realmente un golpe fuerte, digo, imagínate que yo ni siquiera sabía usar semáforos, no sabía usar colectivos, de línea. Ay, me imagino el pueblo, qué lindo. ¿Se entiende? Entonces, digo, pasar por Córdoba, como pasar por una ciudad más chica que Buenos Aires, me dio un aprendizaje de cómo moverme, básicamente, y después ya me instalé acá en Buenos Aires. Hola, Paolo, Rodolfo Estela te llama. Hola, Rodolfo. ¿Lograste actuar también? Sí, claro. Sí, 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 ¿en Buenos Aires decís? Sí, sí. Sí, 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 hice, bueno, todo el tiempo estoy actuando, yo hice mucho microteatro, hice obras con Fabio Alberti, hacíamos Peperino Superstar, tres espectáculos. ¿y qué es? ¿Cómo se hace para hacer teatro independiente ahora que no hay, digamos, muchas, muchas posibilidades económicas? Y yo te hablo desde mi lugar, que estoy haciendo La Mami en este momento, y soy el productor también del espectáculo, o sea que puse toda la plata para poder lograrlo, lo estoy haciendo con ahorros. Yo trabajo por fuera de la actuación y ahorro para darme estos gustitos y hacer mis espectáculos, y mostrar los textos que a mí me gusta escribir, y mostrar los espectáculos que a mí me gusta hacer, pero lamentablemente es así, es como con plata de uno, ¿no? Porque sí, es cierto, ya no hay ayuda, no hay fondos, y cuando los hay, yo he pedido en algún momento otras obras que he hecho, y me acuerdo en aquel momento, hace muchísimos años atrás, había pedido ponerle que la obra me salía 80 mil pesos, me habían dado cuatro. Ah, ¿entendés? Entonces decís, bueno, ok, tenemos ayuda. ¿Cuatro mil pesos? 80 mil, 80 mil me salía a la obra y me habían dado cuatro mil. ¿Eso es lo que me cenazgo? No, había sido, me parece, algo del INT o algo de eso, que si vos te pones a juntar puchito de un lado, puchito del otro, te ayuda, obviamente la ayuda siempre es buena la del Estado, ¿no? Pero digo, tampoco es que viene el Estado y te dice, toma, hacete una obra entera y te da todo lo que vos necesitas. Claro. Siempre necesitas ir rascando de otros lados para poder armar un hecho teatral, ¿no? Me imagino que tus compañeras del teatro, de las actrices que hay allí en la obra, te deben ayudar mucho, porque en este sentido deben ser muy comprensivas, porque no es una empresa, sos vos el que está poniendo la cara y está poniendo todo, Sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí, sí, ayudan mucho, ayudan a mover la obra para que venga gente, porque después también uno tiene un compromiso con la sala, son porcentajes que se comparten, ¿no? Entonces un poco la producción, un poco la sala, entonces mientras más gente haya, más podemos sostener en el tiempo la obra, más gana la sala, más ganamos nosotros también en la repartija, entonces, Ahora debe ser un... En este sentido, ayudan muchísimo, sí, con la difusión, trayendo gente, amigos, que la sala esté siempre llena. Debe ser un orgullo muy grande haber escrito la obra, dirigirla y producirla, esto no es muy común, no es nada común, diría yo. Sí, y más a mí, lo que más alegría me da siempre es con esto que les contaba al principio, con el bagaje que yo les dije del pueblo, de dónde vengo, de por qué me quise venir, la verdad que hoy tener la posibilidad de poder hacer esto, para mí, no solo es una alegría, sino también un orgullo. Que valió la pena todo ese esfuerzo, ese sacrificio. Pensando que valió la pena el esfuerzo, lo que dice todo el mundo, pero pasar tantos cumpleaños lejos de casa, tantas fiestas, tantas reuniones familiares en las que uno no está, porque la verdad que estamos lejos, yo estoy muy lejos de mi casa, estoy como a 10 horas de viaje, entonces digo, no es una cosa que cualquier fin de semana voy, yo los veo generalmente una vez al año, entonces digo, todo ese sacrificio, hoy puesto en esa escena, en esa obra, compartiendo con mis compañeros, compartiendo con el público, la verdad que me da mucha alegría, me da mucha satisfacción saber que vine para eso, y estoy haciendo eso. ¿La mami es tu madre? La mami, nosotros le decimos la mami, vos sabés, con mis hermanos. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la mami? La mami es tu madre. No, la verdad que no, 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 la de la obra no. No. La de la obra no es mi madre, no, no, nosotros con mis hermanos le decimos la mami a mi mamá, pero no, no tiene nada que ver, nada que ver con mi madre. ¿Y vos estás ahí? No es la mami. ¿Vos estás, digo, en algún personaje sos vos? Vos sabés que yo tengo tres hermanos y en la obra son tres hermanos. Sí. Entonces, cuando nosotros ensayábamos, los actores me preguntaban, che, pero esta anécdota, ¿vos te pasó esto? Y yo decía, no, 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 como súper negador de todo, porque yo nunca escribí, de verdad, nunca escribí desde mi historia, nunca escribí desde mis hermanos, nunca, pero después cuando me pongo a pensar y cuando veo las cosas, siempre hay un vecino que se, porque la obra está plagada de anécdotas de barrio, de pueblo, de vecinos, del típico que todos saben, todo lo que hacen todos, lo que dicen todos. Entonces digo, yo esta historia la escuché, la reversioné un poco, la exageré, obviamente, para que sea teatro, pero hay algo de ese mecanismo de los hermanos, de ese mecanismo de la familia, de ese mecanismo del pueblo que es imposible errarle. O sea, que si yo voy a ver la obra, que voy a ir, obviamente, porque me dijeron que es realmente excelente, yo cuando vas a ver la obra, ¿con quién me, o sea, a quién tengo que ver para saber que sos vos? Contame, dale, 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 tú me ames a mí, ¿quién sos vos realmente? No, no me habían preguntado nunca eso, no sé si me lo habíamos pensado tanto, yo creo que, yo creo que tiene algo, tiene algo obviamente de la hermana menor, yo soy el hermano menor de mis tres hermanos, de mis dos hermanos y yo soy el tercero, tiene algo del cuidado de los otros dos más grandes, ¿no? Del avalar, del acompañar, del mantener para que se pueda ir del pueblo a estudiar, todo eso está, obviamente, en mí, en mi historia, ¿no? Pero, Lindo, me hace más ganas de ir a ver la obra. Sí, vénganse que la van a pasar genial, es muy divertida. ¿Dónde la estás dando la obra? Teatro, La Carpintería, se llama, es en Jean Choré 858, es a la vuelta del abasto, a unas cuadritas del abasto. Muy lindo teatro. Muy lindo, Muy lindo, y tiene un café adelante como para tomar algo. Tiene un barcito, sí, un barcito adelante para tomar algo, comer algo, o a la salida también una cervecita, unas pizzas muy ricas, así que es una experiencia, un antilunes, le decimos nosotros. Excelente plan. Los días lunes nada más, solamente el lunes. Los lunes a las 21, sí, porque después una de las actrices que es Graciela Tenemba, unos martes está con otra obra del Paseo de la Plaza y yo de miércoles al lunes al mediodía estoy con funciones y gira por todo el país. ¡No! Así que era el único día que nos quedaba libre, el lunes. ¿Y estás de gira con esta obra? No, 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 estoy con el equilibrista, con Mauricio Ayú. Ah, pero vos jugás en las ligas mayores. Venía como un humilde niño de pueblo que pone su obra, pero vos sos un actor de verdad. Claro, vos sos licenciado en teatro. No es lo mismo hablar con un licenciado que... No, todo esto era un chiste. Pero además él actúa, estás actuando, ¿o no? Con Simón Díaz. Estoy también con Simón Díaz, que es un espectáculo de impro que tenemos hace 13 años. Estamos en el Metropolitan. Este viernes, justo este viernes a las 11 de la noche es la última función del año. Así que tenemos la posibilidad de verlo. No zafamos de verte. actuando y dirigiendo. Pero contanos un poco, Pavo, para invitar a la gente a ver la mami, ¿de qué va la obra? Si vos tendrías que contar un poco la trama. Mirá, la mami, como les decía, son tres hermanos que se juntan una noche de Año Nuevo. Son tres hermanos grandes, eso me gusta siempre decirlo, porque vieron que no son los mismos las temáticas de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, que de la gente grande. Entonces, son tres hermanos grandes de un pueblo que se juntan una noche de Año Nuevo, el 31 a la noche, en el medio del calor sofocante que es el norte del país y de los bichos y las chicharras, a tratar de descubrir un secreto muy bien escondido que tuvo la mami que acaba de morir hace un mes y medio. Un secreto que la mami se llevó supuestamente a la tumba y que Esther, la hermana más grande, cree que puede compartir con sus hermanos, que pueden conocer de esa manera un poco más a la mami y quién fue realmente la mami. Por eso yo les decía que no tiene tanto que ver conmigo porque mi mamá, por suerte, fue una persona siempre muy amorosa, muy compañera, y la mami de la obra esta no era tan cercana a sus hijos, pero Esther, la más grande, cree que por algo fue e intenta resolverlo esa noche para arrancar un año realmente nuevo al otro día que va a ser el año nuevo, ¿no? Muy interesante. La verdad que me atrapó el tema, ahora quiero saber cuál es el secreto, pero vos no me lo vas a decir. Vas a tener que ir el lunes. Voy a tener que ir el lunes. Yo creo que es un, es como, digamos, ponerse en una familia, ¿no? Como tener la referencia de una familia que son estos tres hermanos con la mami, y el secreto es una engaña pichanga para mantener como al espectador ahí, viste, en vilo todo el tiempo, expectante, pero la verdad que la obra en lo profundo habla de la familia, de los lazos familiares, de lo que hacemos por mandato, de las cosas que no decimos, de las cosas que callamos, y que si quizás nos liberamos o decimos realmente quién somos, qué queremos, qué pretendemos en esta vida, vamos a vivir más libres y no nos vamos a llevar cosas cargando que encima después se las pasamos a otras generaciones sin que esas generaciones sepan, ¿no? Entonces, digo, hay algo mucho más que la historia de estos tres hermanos, es muy profunda, es muy profunda. Decime una cosa, en esta obra, no sé cómo decirlo, ¿pusiste anécdotas de la típica vida en el interior? Sí, llena, plagada, tuvimos que sacar más de 25 hojas, porque es eterna, de la cantidad de anécdotas que había, no, 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 fue increíble, increíble la cantidad de cosas que sacaban, a mí me da una tristeza porque eran hermosas. Bueno, podés hacer otro libreto, La Mami 2. Sí, tal cual, le dije, hacemos La Mami 2 con todo lo que sacamos. Yo tuve la suerte de poder ir a verla y quiero decir que me encantó porque tiene un montón de guiños, de detalles que a mí me llevaron a muchos recuerdos, como que, él muestra cosas muy puntuales que vos decís, ay, yo también las viví, mi vecina, mi tía, o sea, como muy real, muy realista lo que él muestra en la obra y me parece que ese es el gran secreto, que te reís mucho y te vas con algo también para razonar de esto que él decía. Te vas con un buen sabor y con una moraleja. Tal cual. La combinación ideal. Y te vas de ahí y decís todas las verdades. Sí, yo creo que esa es la idea también del teatro, que dejemos de pensarlo como un mero entretenimiento, ¿no? Como, dejar de pensarlo como, bueno, listo, voy, capaz me río una horita y me olvidé. Al contrario, para mí el teatro son esos lugares de reflexión, de recuerdos, de compartir historias, de mantener memorias vivas, ¿no? Entonces digo, esto de hablar del pueblo, sí, es para reírnos un poco de cómo chusmean, de cómo chusmea la vecina, pero también es para acordarnos de esas personas mayores que si no pusieran la mesa todos los 31 a la noche, la familia se desintegraría, ¿no? Porque son las personas que mantienen en vivo las tradiciones y de a poco se van perdiendo, ¿no? Como las vamos perdiendo nosotros como jóvenes. Digo, quizás, viste, ya el 31, luego lo pasamos con amigos, la familia ya no está, o digo, esas cosas de antes, de la familia bien tana, bien unida, que se empieza a perder, digo, me parece que el teatro reivindica esas cosas y está buenísimo que nos encontremos ahí para poder, aunque sea, homenajearlos de alguna manera, más allá de tan solo reírnos y pasarla bien, ¿no? Bueno, recordanos otra vez, ¿dónde queda la carpintería? La carpintería, ya en Lloré 858. ¿Las entradas se sacan ahí o por ticketes? Las pueden sacar directamente del teatro o por alternativa teatral. Alternativa teatral. Y estás los lunes a las 21 horas. Los lunes a las 21, solo noviembre, en noviembre terminamos, volveremos el año que viene, pero también este año sí que nos queda. Pero es importante que se apoye ahora a las funciones para que puedan volver. Decínos el Instagram de las redes de la obra. lamami.teatro Así lo seguimos y ahí tenemos toda la info. Te voy a seguir. Ahora, vos me tenés que seguir a mí, ¿eh? Yo te voy a mandar. Porque yo quiero que me siga un famoso. Así que... Nos seguimos mutuamente. Nos seguimos mutuamente. Yo a vos y vos a mí porque yo necesito que me siga gente importante. Dale, y ambos sumamos un seguidor. Bueno, yo te quiero felicitar sinceramente el haber logrado esto. Es muy importante, me imagino, para vos, ¿no? Gracias, el hecho de escribir una obra y tener la suerte de poder y llevarla al teatro. Primero es gran cosa, ¿no? Y después no solo eso, sino que dirigirla y además producirla. Sos un genio. Te felicito. Sí, a mí me produce la más profunda admiración, realmente. Un ejemplo, aparte de esto de tener en claro qué quería y él mismo dijo, o sea, seguía trabajando en paralelo para ahorrar, para poder hacer este tipo de obras y demás. Siento que el objetivo estaba clarísimo y que es por ahí que se puede. Yo creo que hay que alejarnos de la queja del no me sale, no me llaman, no me convocan y dedicarse como a mostrarse uno, ¿no? A mostrar, a mostrar qué queremos decir, qué pensamos, cuáles son nuestros textos, nuestras ideas, en cualquier lado, ¿no? Como hay un montón de espacios, podemos ir a una plaza, podemos declamar en el subte, podemos lo que sea, lo que sea, pero mostrar qué queremos decir, qué queremos hacer y en algún lugar salta la laucha, diría mi madre, ¿no? La mami. Por algún lado se da, pero si nos quedamos esperando a que suceda, es medio difícil que suceda, así que para mí siempre hay que hacer, hacer, hacer y avanzar, es así. Paolo, un placer haber hablado con vos, realmente me he encontrado con una persona digna de admiración y me encantó, me encantó y un ejemplo a seguir, realmente. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y nos vemos en la mami. Y no me olvido del conito. No, te voy a llevar una caja. Bueno, hablamos con Paolo Zambrini, que está en el teatro La Carpintería con su obra, escrita por él, dirigida por él, que se llama La Mami, los lunes a las 21 horas y apúrense porque solo queda noviembre. Permitime agradecerle a la gente de BMZ, Marcelo Bocchia, Ariel Zapone y Vero Larrea, que hicieron posible esta nota con Paolo. Ah, bueno, realmente yo también les agradezco. Yo también les agradezco porque me siento enriquecida sobre todo por el ejemplo de vida de Paolo. Nos llevamos un lindo mensaje. Chao, Paolo. Gracias, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chau. 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 Chau.